Es salir de aquí. ¡Basta! ¡Te estoy matando! ¡Te estoy matando! ¡Lo siento! ¡No! ¡No hagas eso! ¿Estás bien? Lo siento. Tenía que sacarte. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Tú ibas a matarme? ¿Qué ha sido del nosotros? ¿Qué ha sido del nosotros, tío? Ya. Pues mírate ahora. ¿Quién se muere? ¿Eres tú? Hemos terminado. ¿A dónde crees que vas? Lejos de aquí. ¿Y pasas del problemita que tenemos? ¿No irás a dejarme aquí con esta cosa? ¿Quieres decirme qué coño ocurre? Sí, y tienes razón. Tú y yo tenemos que hablar. Pero la verdad, no sé mucho más que tú. Y supongo que él no tenía a quién acudir. Es un hombre muy complicado. Pero Dan, no hay nada entre él y yo. No estoy hablando de ti y de Eddie. Ah. Estoy hablando de eso. Dan. ¿Dónde está? Eddie, Eddie. No tengo curación. Mátame. No voy a matarte. Eso no sería divertido. No, 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 no. Voy a arrancarte la lengua de la boca. Basta. Me mancha de sangre el laboratorio. Fuera. Fuera. ¿Dónde está? No, no, no lo sé. Y sabe que, aunque lo supiera, tampoco se lo diría. No me fío de usted. Es tan loco. Eso me duele. Lo siento. Pondré un gran párrafo sobre esto en mi diario. No sea idiota, Brock. No estoy loco. Lo que es de locos es cómo vivimos hoy en día. Piénselo. No hacemos más que coger y coger. No puede continuar. Hemos llevado al planeta al borde de la extinción. Somos parásitos. Usted es un ejemplo. Piénselo. Lo único que hace es coger. Cogió a mi simbionte. Le ha cogido manía a un gran hombre que intenta conseguir algo. ¿Quién? ¿No cogió algo de la persona que más quería, la que más confiaba en usted? Eso es de locos. Lo que yo he iniciado es todo un nuevo mundo, una nueva especie. Hombre y simbionte combinados. Le diré una cosa, amiguito, y será de hombre a hombre. Porque yo llevo viviendo un tiempo considerable con una de esas criaturas metida en mi culo. No, no hace mucha gracia. Y por si fuera poco, me he enterado de que me matan. Ya no se lo volveré a preguntar. ¿Dónde está mi simbionte? No tengo ni idea. ¿Dónde está? ¡Joder! ¿Dónde está Venom? Es el dicho más feo que he visto en toda mi vida.